cinco errores que estás cometiendo en tu teléfono vamos arriba número uno cada vez que tu teléfono tenga una actualización disponible en este caso un parche de seguridad tienen que hacerlo inmediatamente los parches de seguridad son literalmente actualizaciones que van a reforzar el sistema de tu teléfono cada vez que la compañía que fabrican los teléfonos también esa actualización significa que se han dado cuenta de que tu teléfono puede literalmente ser hackeado así que ellos quieren incrementar la seguridad y eso lo hacen a través de una actualización que te llega llamada parche de seguridad así que no pierdan tiempo con eso y para ver esa actualización pues simplemente se van a los ajustes de su teléfono le dan todo hacia abajo se van a ir actualización de software y ahí es donde le va a aparecer la actualización es tanto del sistema como solamente parches así de sencillo háganlo inmediatamente número 2 en su teléfono se van a ir a configuración o ajustes una vez aquí le van a dar todo hacia abajo y se van a ir a ubicación aquí en ubicación le van a dar todo hacia abajo y van a ver una opción que se llama compartir ubicación de google aquí esperen que cargue todo el contenido y literalmente se van a dar cuenta si alguien está compartiendo la ubicación de ustedes ahí literalmente van a saber si alguien te está ubicando si es sencillo en este caso dice no estás compartiendo tu ubicación en tiempo real con nadie en google felicidades si tu teléfono dice lo mismo el error número 3 que cometemos en el teléfono es súper sencillo en su teléfono se van a ir a configuración o ajustes una vez aquí le dan hacia abajo y se van a ir donde dice cuenta y sincronización y aquí casi todo el mundo la opción de sincronización automática la tienen desactivada simplemente con el propósito de ahorrar batería que si funciona si funciona pero nosotros apagamos la opción de sincronización automática pero nunca lo hacemos manual que pasa es un tremendo error que estamos cometiendo en el teléfono ya que si el teléfono se daña obviamente la cuenta de google no va a tener todos los contactos y otras informaciones reciente que nosotros guardamos en el teléfono sí que yo te recomiendo que mensual semanal pero manualmente pues simplemente tiene que darle a sincronizar de esa forma obviamente estaría guardando todos los contactos y otras informaciones importantes en caso de que tu teléfono se pierda o se dañe por completo así que mi gente no comentan ese error está bien que desactivemos la opción pero por lo menos vamos a sincronizar eso manualmente que ustedes creen el error número 4 este sí es verdad que muchos de ustedes lo cometen número 1 en su teléfono se van a ir a configuración una vez aquí se van a ir a wifi y aquí se van a ir donde dice ajustes adicionales y aquí van a ver una opción que se llama administrar redes guardadas aquí van a ver todas las redes que ustedes han usado en su teléfono estamos hablando de redes wifi qué pasa que si ustedes por ejemplo no borran esa red de manualmente cuando su teléfono esté por esa área y logra alcanzar por lo menos un punto de señal de esa red wifi automáticamente se va a conectar pero mi punto es el siguiente muchas veces uno se conecta en lugares públicos como en un parque o en cualquier lugar público y es muy peligroso mi gente en algunas ocasiones nunca sabemos qué malhechor hay detrás de esa red wifi así que yo te recomiendo que cuando te conectes a una red pública automáticamente termine de usar esa red ustedes se van a ir aquí a este apartado seleccionan la red y simplemente la olvidan de esa forma tu teléfono no se va a conectar automáticamente esa red número 5 esta viene siendo uno de los errores más comunes y es simplemente nosotros desactivamos las actualizaciones automáticas en la play store obviamente con el propósito de ahorrar batería e internet y qué malo puede pasar bueno muchos de nosotros no actualizamos las aplicaciones frecuentemente pero es recomendable actualizar las aplicaciones porque muchas veces el desarrollador el dueño de esa aplicación está enviando las actualizaciones para corregir problemas con la aplicación ya pueden ser de rendimiento o cualquier función en la aplicación que no esté funcionando entonces te tengo un truco lo que van a hacer es que se van a ir a la play store en su teléfono una vez aquí se van a ir a su perfil a mano derecha en la parte de arriba y aquí seleccionan administrar dispositivos y apps una vez aquí van a seleccionar administrar van a ver todas las aplicaciones que tienen en su teléfono o aplicaciones que fueron descargadas de google y lo que van a hacer es que van a seleccionar la una por una en este caso selecciono youtube una vez seleccione youtube seleccionó los tres puntos mano derecha en la parte de arriba y aquí pues simplemente van a ver esa opción que se llama actualizar automáticamente o se llama actualizar auto es auto pero es automática simplemente porque el espacio no da para escribir el nombre completo y enciendan ese ajuste ese ajuste lo van a encender solamente con aplicaciones que ustedes necesiten en su teléfono no hagan eso en todas las aplicaciones una vez hagan eso que van a dar hacia atrás hacia atrás aquí se van a ir a su perfil a mano derecha en la parte de arriba nuevamente aquí se van a ir donde dice configuración una vez aquí seleccionan general aquí van a ver la opción que se llama preferencia de red y aquí pues simplemente seleccionan actualización automática de aplicaciones y seleccionan sólo mediante wifi si no selecciona esa opción estás frito así que algo inmediatamente mi gente déjenme saber qué le pareció el vídeo si quieren que haga la parte 2 porque hay muchos errores que seguimos cometiendo todavía así que déjenme saber en un comentario like al vídeo suscríbanse y ya ustedes saben nos vemos la próxima